Monté, los pies me alumbró, al viejo camino del taco me voy Y cuando regreso, por fría sol, sol, remontan las coplas brilladas de amor Guardame tu copla, negrito cantor Para cuando llegue la lluvia mejor Y en agua y sin aguas, de arena se enflor, por el albigasta se lleva un amor Y en la salamanca, un pájaro sol, volando hacia tus horizontes yo voy Y cuando regreso, por fría sol, sol, remontan las coplas brilladas de amor Soy cantor que mira hacia adentro por soltar mi voz a los vientos Soy cantor que al pueblo se aferra al color marrón de mi tierra La mujer me impida cantarle hasta que sin voz hay que darme Soy cantor y al cantar pongo la vida Mientras Dios deje mi llama encendida Segunda, 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 segunda Soy cantor de un bello escenario Luna y sol me alumbran a diario Soy cantor de un bello escenario Soy cantor de un vino de amigo Mesa en paz y un pan compartido Así es Por dolor también he cantado Por dolor también he cantado Un adiós mi voz al quebrado Soy cantor y al cantar pongo la vida Mientras Dios deje mi llama encendida Zandita, salte ya no va ¡Sandita, salte ya no va! Cantando de solo estar, como el agua entre las peñas Son brillos de eternidad, las tardecitas salteñas Son brillos de eternidad, las tardecitas salteñas Un patio en el corazón, con bollo y mate cocido Chapando después del sol, el recuerdo y el olvido Te importa si yo no estoy, lo mismo estarás conmigo Porque en la zamba me voy, se está cantando un amigo Ay, salta mañana soy, cuando en un vino me olvido Vamos a pasar para la luna, compadre Pañuelos de soledad, me siguen haciendo señas Y me hacen volver atrás, las tardecitas salteñas Y me hacen volver atrás, las tardecitas salteñas La llanta no tiene fin, mi sueño en el horizonte Mi canto es el porvenir, la copla es la paz del monte Que importa si yo no estoy, lo mismo estarás conmigo Porque en la zamba me voy, se está cantando un amigo Ay, salta mañana soy, cuando en un vino me olvido Muy bien, lo aplaudimos a Jorge y a los músicos que vienen a acompañar Bueno, gracias Chango, bienvenido Jorgito Un placer Al maestro Fabián Aquí al amigo Sergio Y acá al... Nazareno Amaya Nazareno Amaya Y... Y mi hermano Tato Tato, eh Bueno, allá las chinitas están viendo la casa Laura y Claudia te están viendo Le mandamos un saludito muy grande Tiene que haber venido Sí, decía que iba a bailar, quería venir para bailar con Tato aquí Bueno, no pudo venir Laurita Le mandamos un saludo muy grande Bueno, muy contento, muy contento de volver tantos años que no veníamos realmente Venía así, Jorgito, cuando grabó, ¿cuántos años tenía cuando grabaste? 15 años Bueno, así que pasó un tiempo Claro Mucho tiempo, bueno, muy contento Realmente, siempre una alegría enorme poder venir Compartir con vos tu programa Y bueno, quería mandar un saludo a toda la gente Toda tu audiencia A toda la gente que te ve Así que, muchísimas gracias por haberlo imitado Así que... Yo quiero saludar a Doña Blanca A Enrique Un beso grande para ellos Llegar el material para que ellos lo puedan disfrutar allí En la casa, eh Bueno, seguimos compartiendo este momento Sí, la música hay que aprovecharlo, los Chagos, eh Así que, vamos a seguir Vamos a hacer una samba Para que cantemos todo en la casa Vamos a hacer una samba de peteco carabajal Perfumo de carnaval Y dice de esta manera Hoy solo con mi suerte La llevaré, la llevaré en mi recuerdo Bajo un añoso al garrobo Cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja samba Yo le entregaba mis sueños El sol El sol quemaba en la tarde Siluetas que padecían Fantasmas amarillentos Llenos de piedra y de vida Y yo rendido a tus ojos Y yo rendido a tus ojos Sintiendo que me querías Ay, perfume de carnaval Ya nunca te he olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Bellos recuerdos Bellos recuerdos que siempre Los guardo dentro del alma Segunda compadre Hay tiempos donde han quedado Donde he perdido mi sueño Quien sabe Quien sabe si ella se acuerda De un viejo mes de febrero Y de aquel baile en el campo Y de mi amor verdadero No quise decirle nada Lame en silencio esa tarde Y sobre sus trenzas negras Dejé mi copla sentida Me fui llevando sus ojos Un miércoles de ceniza Ay, perfume de carnaval Ya nunca te he olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre Los guardo dentro del alma Que hacemos cachito? Chacarera, lo que te diga cachito Chacarera, gato, samba A ver como suena Fabián ¿Animá o no? No hay tierra como la mía Dice el cantor en su canto O que el trespín de su chango Le silba dentro del pecho Mordiendo los sentimientos Cuando anda lejos del pago La sed de volver provoca Es pégimo de nostalgia Es una ilusión dorada Solo una flor de ceniza Es el corazón que atiza Vieja y la más escarchada Como una yunta de bueyes Tira y tira las gerencias Mirar nuestra adolescencia De la otra punta del tiempo Es fiero como el encuentro Con el yoyal de los censos Porque debido a la vida Ya no le temo a la muerte Sé que un día dirá presente Vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio De las cosas que envejecen Vamos a seguir un diario, vamos Adentro Mirando yo su espejismo He vuelto al sueño añorado A la esquina de mi barrio Que vino del olvido Salí a recorrer ayer Buscando la primavera Y aquella novia primera Su boca y un juramento En mi alma creció un invierno Y en mi pecho una tapera Porque debido a la vida Ya no le temo a la muerte Sé que un día dirá presente Vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio De las cosas que envejecen Bueno, ahí estamos haciendo de todo Camarógrafo Ya, así que Bueno, los chagos tienen Están presentándose Hay una peña en Tartaga ¿No? Sí, sí Estamos trabajando Por suerte Quería mandar un saludo De paso Si nos ven Por ahí A la familia Reyes Que todos los viernes Nos abren las puertas Para que podamos ir a tocar Y a entregar nuestra música Ahí en la previa Al lado del Rey Una peña muy linda Muy chiquita Familiar Para compartir en familia Amigos Así que Estamos todos los viernes ahí Con todos los muchachos Así que Muy bien, eh Así que bueno Los viernes Quieren escuchar buen folclore Allí en la previa Muchos lo conocen Al lugar Allí cerca del Reyes, ¿no? Así Sí Así que bueno Vayan Y allí van a estar con Jorge Van a comer seguro Una buena tirita de asado Y disfrutar de La música Bueno Le vamos a pedir al maestro A Fabián Que nos haga un instrumental ¿Puede ser? Seguro Ahí está ¿Puede ser ahora? Ahora entonces Ahí está Vamos a disfrutarlo El cardenal aquí Que lo tenemos, eh Fabián Rodríguez El cardenal, eh Vamos Chacarera compadre ¡Vale! 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 ¡Vamos a poner la segundita! ¡A vueltita, vueltita! ¡A vueltita, vueltita! ¡Qué bien, bombito! ¡Que suene, que suene, que suene ese bombo! ¡Vamos, tata! ¡Vamos, tata! ¡Se acaba! ¡Vamos, tata! ¡Sí, señor! ¡Otra por la misma plata! ¡Otra por la misma plata, cachito! Para que baile la Gladys Salazar y toda su gente allá en Campo La Noche, eh. A ver. A ver, una, Samita. ¡Samita, pincha queña! ¡Ese lo va a tu padre! ¡A revolver, a revolver los pañuelos! ¡Ah! ¡A loved cops! A bailar todos en la casa, che. Vuelta, vuelta 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 Vuelta, ¿eh, Tato, 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 ¿eh? Vuelta, 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 ¿eh? Muchísimas gracias Cachito Muy bien, muy bien Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría a todas las casas Eulogia de Razo, saluda A ver, Eulogia de Razo, saluda Ah, saluda a Eulogia de Razo Que está mirándolo, eh Bueno, saludamos, gracias por estar Mire que momento hermoso que estamos Pasando con los chagos Vamos con este tema, nos va a sorprender con esto ¿Cómo? Nos va a sorprender con la chicharra ¿Te animás Fabián o no? La chicharrita Instrumental, instrumental Suena más lindo, instrumental Con el bombo y el violín Ahí está para Gladys Salazar Para Doña Eulogia de Razo Para que trabaje el bombista Mirando el programa, gracias por estar compartiendo Este programa Y los changos que vienen a hacerlo El aguante que hacen desde hace 16 años De venir a compartir con nosotros Con el programa Folcloreando a través de Más con la revisora color Así está entonces con eso Y ahí después de la chicharra Enganchado el chamamé Después de la chicharra Enganchado el chamamé Y ahí estamos, ahí estamos Meta A ver, a ver, a ver ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue, segundo! ¡Segunda, segunda, segunda! ¡A ver el bombón! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Se viola insisto! ¡Esa chuchara, cantó! ¡Sí, señor! ¡Se acaba, se acaba! ¡Quieto, quieto! ¡Chao, va a ver! ¡Chao, va a ver y nos vamos, cachito! Muchísimas gracias, que tengan un buen año Muchísimas gracias Será hasta la próxima ¡Bailala, bailala, bailala! ¡Bailala, bailala, cachito! ¡Bailala! ¡Bailala, bailala! ¡Vamos todos en la casa! ¡Vamos! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Llevarla, llevála, llevála! ¡Llevarla, 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 llevála!